Mi corazón está adentrado a esta población y los míos son ellos, ¿no? Escuchar esto de voz de un joven de 22 años sorprende, y aún mucho más cuando ve la sinceridad de sus palabras reflejada en cada acto de amor con los adultos mayores. Esto es lo que transmite Carlos Acevedo. Su sonrisa para los abuelos del Asilo San Antonio ha sido esperanzadora para ellos desde que decidió dedicar voluntariamente su tiempo al cuidado de estos abuelos. Una labor que realiza desde sus 17 años y que aún hace de manera desinteresada. Empecé a venir al asilo a colaborar en lo que podía en el 2018. Entonces, pues ahí ya me fui haciendo más, conociendo más del tema de la población, pero nunca pensé que esto fuera lo mío, que esta fuera mi vocación, porque pues uno en el colegio siempre yo fui muy, siempre he tenido esa esencia de servicio, pero en el colegio fui, pues, creído y todo, ¿no? Entonces, pues llega uno a ver esta realidad y como que es un choque con la vida, ¿no? Es escaso ver jóvenes así. Es distinto que el joven venga y haga un trabajo puntual, social, ya sea porque en su plantel educativo se lo exigen o porque la universidad se lo exigen, pero es que con Carlos es diferente. Exíjanselo, no exíjanselo, Carlos está aquí. Y está llamando, Mayú, ¿qué necesita? Y entonces es una persona que está disponible. Cada paso de este joven por el reconocido Asilo San Antonio ratifica su convicción de servir a una población que no quiere dejar en abandono. Personas que están en abandono social, entonces ya uno como que se adentra y adentra su corazón a esta población y pues es muy difícil dejarla. Dice que le apasiona lo que hace y que siente que está cumpliendo con su deber de vida, pese a que la muerte de cerca lo acompaña al perder a quienes cuida como ley de vida. Acompañar esas exequias de adultos mayores solo, con Rubén Foronda, él y yo en el carro, los dos, ir a enterrar a un adulto mayor. Eso es un momento muy duro porque es una persona que se va y es alguien que deja un legado, es aquí en el asilo. Pese a su corta edad, Carlos encontró en el servicio al adulto mayor un sentido de vida que hoy asegura quiere seguir liderando en Barranca Bermeja. Entender que como son adultos mayores, pues su final es la muerte, pero es una muerte diferente porque uno se va al paciente, pero se queda la gran satisfacción de haberle servido en medio de las condiciones y en las posibilidades que dentro del asilo tenemos. Entonces se va al paciente, pero queda uno con ese sentimiento de gratitud hacia esa persona por habernos permitido conocerla. Una historia que merece un continuará, con final feliz, para quienes viven sus últimos años de vida al lado de personas que como Carlos entregan desinteresadamente lo mejor de sí para el bienestar de esta población. Y ahora cuéntanos, ¿cuál es tu historia?